A ver, codominancia, no condominancia. Codominancia es cuando hay dos caracteres que se pueden dar a la parte. ¿Vale? Y se mezclan de alguna manera. Por ejemplo, el color de los ojos tiene codominancia. ¿No tienes color, tú? Me acabo de gastar. ¿Ok? Me lo he inventado, pero vamos, más o menos. El color azul es recesivo. Y el color marrón y el verde son dominantes. Entonces, si tú, para que el niño tenga los ojos azules, tiene que ser que el padre tenga un gen de ojos azules y la madre va a dar a los azules y los padres los dulces. Y el otro no tiene los ojos marrones, verdes, una mezcla de marrón y verde. La sangre pasa eso. Pero que ha dicho que era la codominancia. Que hay dos caracteres, como en la sangre A y B, que son dominantes. Y un carácter O que es recesivo. Entonces, tú puedes ser AA. A, cero. B, 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 cero. O puede ser cero, cero. ¿Vale? Si eres AA o A, cero, eres de fenotipo, tu sangre es de tipo A. Si eres BB o B, cero, tu sangre es de tipo B. Y si eres cero, cero, tienes que ser o dos cero, cero, para que sea cero. ¿Vale? Porque el A y el B son dominantes. Y te voy a medir el grupo AB. Si tienes una y un B, eres de otro grupo, que es AB. Que no eres ni A ni B, eres de otro grupo. Por eso es el grupo dominante. ¿Ok? ¿Vale? 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 ¿Vale, cero, cero, te van a entrar a sacar? No. Estoy poniendo todas las posibilidades que hay en combinaciones de esto o esto. A, A, A con A, A con B, A con cero. B con A, B con cero y cero con cero. Y este es el fenotipo. Tiene tipo A, tipo B, tipo cero, tipo A. ¿Vale? Este es recesivo porque para que tenga cero, tiene que ser los dos cero. Y estos dos son dominantes. Sí, y estos dos son dominantes. Si hay A cero y B cero, es A o B. Y si es AB, es AB. Está otro grupo distinto. Ninguno de los dos domina sobre el otro. ¿Borro? Sí. Entonces te puedo poner todas las combinaciones que quieras. Se casa un hombre A con una mujer B. B, pero ¿por qué ya ha puesto cero? Porque en algún lado tienen que poner que es heterocilótico. Pues yo no le digo ningún problema de poder heterocilótico. Bueno, tú te lo dices porque te dicen que el abuelo es para él no sé qué. Pero en el cuarto te dicen el otro. Es que el abuelo era O. Pues si es O y la niña y la hija es B, la niña tiene que tener un O. Y para que sea B, lo tiene que ser B. ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, en vez de A cero, AB? Porque me lo acabo de inventar. Me lo acabo de inventar y no sé nada. Solo pasa la combinación. Sí, pero si se dice una mujer con un hombre B, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, O? O sea, tú pones... En este, por ejemplo, te decía específicamente que el padre era O. Que el padre era O. ¿Tiene que ser así? ¿Podría ser así? ¿Para qué sea B? ¿Tiene que ser así o así? Si el abuelo es O, la niña B es O. Por eso te digo, tiene que ser o B cero o B, y no puede ser B A. Yo, si es B A es otro, es AB. Es otro fenotipo, te lo he puesto ahí, el AB. Puede ser A, B, cero o AB. Un fenotipo. El genotipo A puede ser este. El fenotipo B puede ser este. El genotipo cero solo puede ser este. Y el AB solo puede ser este. Tú puedes ser otro. Pero el A y el B pueden ser igual que cualquier otro carácter. Tú puedes ser puro o no, pero si eres puro, si eres moreno, puede ser moreno, puro, moreno, heterocidote, y luego le pasas el carácter a tu hijo. Pero tienen que decir enunciado. ¿Tenía el ejercicio de la mujer ahí o no? ¿Uno hay? No lo veo claro. Eso es lo que no lo veo. ¿Tiene el de la mujer ahí o no? ¿Cuál es el de la mujer? El de sangre, la mujer. ¿Qué más de abajo? ¿Eso? ¿20? Dice un hombre del grupo sanguíneo A. Se borra esto. A, yo no sé lo que es. Puede ser o esto, o esto. Y uno muere de un grupo sanguíneo B. Puede ser esto, o esto. ¿Vale? Para que sea el grupo B. Este es el fenotipo. El fenotipo es lo que se ve. De aquí A, de aquí A, de aquí B, de aquí B. Lo veo, ¿no? Ver fenotipo, ¿cuál es? Tienen cuatro A. Cuatro A. ¡Tobita! Cuatro hijos. Aquí, es que no te dice nada de... ¡Ah! Aquí es por los hijos. Venga. Luego hacemos ver para el grau. Aquí por los hijos. Dice, tienen cuatro hijos, de los cuales uno es A. Otro C. Tienen que ser así. Otro B y otro A. Estos niños, podrían ser así o así. Y ahora, con eso, ¿qué tengo que quitar medio? Lo que no sea posible. A medio lo que no es posible de ahí. Si no es posible. Esto, si es posible, con cualquiera de los dos. Esto no me da información, porque podría ser... Si es así, le puedo pasar el A y el B. A ver, lo resultó que son esos cuatro. Pero esto me da toda la información del mundo. Si el niño es C, cero, cero, no podía salir de este y de este. Tiene que ser así. Pero la madre, cero, el padre. Claro. Entonces este, fuera. Este no puede ser. Y ya sabiendo esto, sé cómo salen los otros dos. El otro tiene que ser. Si es A, tiene que ser A, cero. O sea, que este me lo cargo. Y el otro tiene que ser B, cero. O sea, que este me lo cargo. ¿Y el otro? ¿Cuál? El de arriba. También no ha dicho que le iba a hacer. Es decir, un hombre a veces se casa con una mujer del grupo A, cuyo padre era cero. Esto lo están diciendo. Te lo están diciendo. Está aquí, está ahí. Está aquí abajo. Ahí está. Dice, un hombre a veces se casa con una mujer del grupo A, cuyo padre era un hombre a B, este no tiene vuelta de O. Tiene que ser ese en el equipo. Si se casa con una mujer A, la mujer puede hacer esto o esto. Pero si el padre era cero, la pasa a un gen de esto. Así que este no puede ser. Así que te he dado información. Si no, no te digas que hay quien. Este no puede ser. ¿Qué grupo sanguíneo se puede esperar entre su hijo y con qué frecuencia? Mira, se la mezcla A con A, lo que te he dicho antes de la tabla, que es lo que hace en una tabla, A con A, A con 0, B con A y B con 0. Esto sería 25% A, 25% A, 25% A, 25% A, 25% B, A, 25% A, 25% B, A, 25%. Este es el 10 detalles de María y Julia que se intercambian los bebés, que se mezcla con cero. Cuando es cero, ¿cómo lo puedes combinar? ¿No puedes poner cero A, cero B? Cero, cero tiene que ser cero, cero, porque es recesivo. Para que sea cero, tiene que ser cero, cero. Entonces ahí que pone que el marido es cero, me parece que es. Dice... María y Julia tuvieron alma suave en el mismo hospital, en el mismo momento. María se llevó un niño. María. Ni. A la que llamo Iberia. Julia se llevó un niño. Gonzalo. A la que llamo Iberia. Sin embargo, esta última señora estaba segura de que me daba una niña, por lo que le mandó al hospital. Las pruebas sanguíneas revelaron que el marido de Julia era del grupo C. A que el marido tenía que ser cero, cero, cero. Julia era del tipo AB. Y María y su esposo tenían el grupo B. Pues tenían el grupo B. María y su esposo podían ser así. Otro. Tiene el grupo B. Irene es del grupo A. O sea que Irene puede ser... O sea que ya Irene es que sabe que no es hija, ¿no? Espera. Porque tienes una A. Y Gonzalo del grupo C. Claro. Pero no puede ser imposible. Porque tiene que tener una A. Y este tiene que tener cero, pero la A no puede venir cero. Así que ha tenido que ser que estos dos hayan tenido cero, cero. Y estos dos hayan tenido cero. Y los niños se han intercambiado. Y ahora me dicen, esto es para qué va, esto no vale para nada. Pero vale. Yo no he hecho eso. No, no, no. No, no, no. Y entonces... Lo demás problema es que tú tienes las hojas y tal, ¿no? No estoy iguales. Que no, que si entiendes la hemos plumadas y una... No, no, no. Que... Y la de las 10 están en las... Y la de las 10 están en las 10. Y la de las 10 están en las 10.